¿Y crees que vayan a venir ellos? Ay, no importa. Es que no sé qué voy a hacer si los veo. Chicas, solo venimos a divertirnos, ¿ok? El que borrara mi pasado, mi corazón por ti se rehabilita. Y comienza a girar, me dejo llevar por esta ruleta de amor. Y yo no sé qué pasará, si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la. Sé que tienes lo que yo quiero y tengo más ganas que miedo. Un beso tuyo es mi medicina. Hoy quiero empezar desde cero, tus ojos me dan algo nuevo. Mi corazón da vueltas noche y día. Y comienza a girar, me dejo llevar por esta ruleta de amor. Y no, no, no sé qué pasará, si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Escribe esta canción, sabiendo que tú no sabes de música. Qué ironía, no sé qué pasará, si vienes y vas. Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Me dejo llevar por esta ruleta de amor Y yo no, no sé qué pasará Si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más da? Describe esta canción sabiendo que tú No sabes de música, qué ironía No sé qué pasará, si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Por esta ruleta de amor que girará